Los familiares de Paola Tacacho realizaron hoy la presentación del pedido de juicio político contra cinco fiscales en el marco de la causa de Paola Tacacho. Nosotros estamos en pie de lucha desde el día 30 de octubre del año 2020. Y no vamos a bajar los brazos. Estos fiscales y fiscalas, las fiscalas que tienen el plus de ser mujer, deben ser sancionados, enjuiciados y destituidos. No nos olvidemos también del auxiliar de fiscal, ¿verdad? Fernando Issa, que tuvo en su mano un expediente de más de 800 hojas y la archivó por falta de espacio físico. Perdón. Eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir. No podemos permitir que sigan en sus cargos matando por acción o omisión. Las expectativas son las mismas de siempre, porque las irregularidades están, ¿no es cierto? No hay nada, absolutamente nada, que los excluya de sus responsabilidades. No hay nada. Y nosotros no pedimos nada que no esté fuera de la ley. Las reglas irregulares están. Nosotros confiamos que la Comisión de Juicio Político va a formular las acusaciones y seguimos en pie de lucha. ¿Cuáles son los fiscales? Sí, por supuesto. Adriana Reynoso Cuello, Mariana Rivadeneira, Claudio Bonari, Ignacio López Busto y Diego López Ávila. Mariela, ahí se... Esperen, permítanme, por favor, permítanme y no nos olvidemos del auxiliar de fiscal, Fernando Issa. Muchas gracias. Gracias.